Con el proyecto de revitalización integral del Centro Histórico, la Plaza Garibaldi renueva su imagen con la remodelación de su infraestructura. Hoy su explanada central luce un nuevo piso. Se restauraron 3.900 metros cuadrados de superficie, en donde se colocaron más de 10.800 placas de loseta. Esta semana, en el Callejón Montero, concluyó la renovación del piso y continúan con esta labor en la sección rinconada Garibaldi. Se reconstruyeron nueve jardineras. Igualmente, se trabaja en el armado de acero para la conformación de dos jardineras más en la parte sur. De igual forma, en la sección norte se realizan trabajos para la canalización eléctrica y la colocación de luminarias LED. Además, se reciben las primeras 10 piezas del nuevo mobiliario urbano. Por otro lado, en el Callejón de la Amargura se colocaron 630 metros cuadrados de loseta y se instalaron 30 metros de contramarco del Dren de Desagüe. El Gobierno de la Ciudad de México avanza con el proyecto de recuperación de la histórica Plaza Garibaldi, en la ciudad que lo tiene todo.